qué tal chicos, qué divertido, qué les pareció, no creí que iba a quedar así los dos, me has trasladado a esos momentos, donde nos enamoramos, donde nos conocimos, me trasladé por completo a ese momento, a esos tiempos, y hoy vamos a hacer la reacción de Vanessa y Fabio para ver qué tal les pareció el video i met you in the sun, saw my plans coming up, cause I knew you were the one, and the day I met you, I think I met myself, I don't ever want to be anyone else, you got the kind of story that the stories would tell, different than I've ever felt, and I know, no, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no ¡Ah! 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 ¡Lentito! ¡Está fino! ¡Está muy bueno, sí! ¿Qué tal, chicos? ¡Qué divertido! ¿Qué les pareció? No creí que iba a quedar así los dos. Me has, este... ...trasladado a esos momentos, ¿no? Sí. Donde nos enamoramos, donde nos conocimos. Me trasladé por completo a ese momento, a esos tiempos. Y diferente porque tú... ...lo ves ahora, o sea, te ves. Sí. No como que lo sientes, sino que te ves, y es diferente. ¡Wow! Ha sido muy bonito verlo y sentirlo de esa manera. O sea, que seguimos en el punto donde era llegar a ese... Sí. Me... A trasladarnos allí... Exacto, exacto, exacto. Me he trasladado, me he acordado de más cosas. Ajá. Exacto, ¿no? Sí. Me he acordado de más cosas. O sea, de cómo se vería, cómo las personas te verían. De cómo me sentía también, me he acordado de cómo me sentía. Eso es lo que tú no sabías. Está muy bueno. Muy bueno porque está divertido, está romántico. Tiene de todo. Sí, sí. Sí, sí. Está muy chévere. Y el proceso de grabación, ¿qué tal? ¿Les pareció ese día allá cuando estuvimos grabando? Súper cómodo, la verdad. Muy bien. Bueno, yo soy muy nerviosa con la cámara, pero... Yo... Creo que ahí sí. Muy divertido. Y fue ligero, o sea, no fue un... Exacto. Claro, no fue como cuando graban... Bueno, no sé, otras cosas, pero... Como que fue más sencillo porque era nuestra historia y ya te la conoces. O sea, no estás actuando a ser alguien. Sí, también nos ayudó el hecho de que tú ya conocías el guión y yo lo había preparado. Y se creó la historia. Exacto. O llegar a improvisar o tener un guión, por decirlo así, que no esté a la altura de la historia que ustedes me contaban. Correcto. Entonces, nosotros al leer el guión decíamos, guau, sí, sí. O sea, sí lo hacíamos. Entonces, ahí también nos resultaba más fácil actuarlo, ¿no? O sea, y trasladarnos a ese momento. Al principio no fue muy fácil, porque nos acordábamos de varias cosas, guau, cómo nos sentíamos. Pero después fue fluyendo y el profesionalismo de ustedes también nos ayudó a que nosotros nos sintamos cómodos, ¿no? Porque a mí me dio sentimiento estar en ese lugar que nos conocimos. Sí. Claro, porque recordaron que es el inicio desde que comenzaron y empezó el enamoramiento, como se puede decir. Exactamente. O sea, que sí se cumplieron con las expectativas. Sí, totalmente. Con la preboda. Sí. Totalmente. Con la preboda. Esa es la preboda. Ajá. Qué buen material tenemos. Eso quiere decir que entonces el ceviche me lo merezco. Por supuesto. Sí. Hoy tienes el día de ceviche. Habla. Sí. ¿En serio? Sí. Guau. Vamos a comer el ceviche. O se quiere decir entonces, me gané el ceviche. Sí. Por supuesto. Ganadísimo. El respectivo ceviche. Cumplido. Cumplido. Ja, 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 ja. Buenas tardes. Buenas tardes. El final. Cuatro. Venno.